a cero en Bogotá, Junior, iba ganando cómodo y después se complicó y Giovanni hizo de todo, Don José, Giovanni, pero Giovanni Moreno, Giovanni Moreno no, Giovanni Hernández, Giovanni el primero, Giovanni pone a Dairo el segundo, después Juan Ernesto Casado al minuto 50, remate de media distancia, ¿quién no? Giovanni, una de esas de Giovanni Hernández a Falcao no resuelve el problema, se la dio a Dairo 3 a 1 y después vendría Andrés Arboleda, sí, de cabeza, claro, la pelota entró, está clarito, ahí contra el bajante, derecho, y el 3-3 aquí, golazo, pelota detenida de Giovanni García, y a los 92, Don José, Giovanni Hernández, no Giovanni Moreno, la pone contra el palo de la mano derecha para decretar el igual.